El tercer nivel de comprensión lectora La lectura crítica tiene un carácter evaluativo en el que interviene la formación del lector, su criterio y conocimientos de lo leído. Los juicios pueden ser de realidad fantasía, de adecuación y validez, de apropiación, de rechazo o aceptación. Mediante la comprensión crítica se llega a la cúspide de la comprensión lectora y el sujeto conocente entra en el imperio del pensamiento crítico, esto es, en el reino de la razón. Logramos el nivel crítico de comprensión lectora siempre que hayamos logrado Juzgar el contenido de un texto, distinguir un hecho de una opinión, captar sentidos implícitos, juzgar la actuación de los personajes, analizar la intención del autor, emitir juicio frente a un comportamiento, juzgar la estructura de un texto. Leamos el texto que se presenta en el módulo, pero recordemos antes que debemos realizar una prelectura para tener conocimiento general, seguidamente, seguidamente una lectura detenida, usando diversas técnicas y estrategias que nos permitan comprender el contenido del texto, conocer la intención del autor, juzgar el contenido, la actuación de los personajes y sobre todo dar juicios. Gracias, éxitos, que les vaya bien. Gracias, éxitos, que les vaya bien.